La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar, cuanto me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios La Gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él Maneja mi vida La Gloria de Dios La Gloria de Dios, gigante y sagrada Maneja mi vida 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 En la Gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz, para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. De la gloria de Dios vendrá, bendición. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz, para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. ¡Gloria! 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 De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta osa es!